La ciudadanía de Culiacán, Sinaloa, quedó en desamparo total en medio del fuego cruzado entre el ejército mexicano y el cártel de Sinaloa. Lo más triste y preocupante fue ver escenas de familias con niños que se refugiaban de los tiroteos, de las explosiones de autos en llamas y de los bloqueos de las carreteras y de las detonaciones de armamento pesado calibre 50 a plena luz del día. Y todo parece indicar que el cártel de Sinaloa no tiene respeto por su ciudad ni por su gente, ya que los puso en peligro y amenazó con atacar a civiles si no atendían a su demanda de liberar a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, también conocido como El Ratón. Pero, ¿cómo se llegó de un patrullaje de rutina a tener a Culiacán bajo fuego? Vámonos a la versión oficial. Y esto es lo que comentó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su comunicado el pasado 17 de octubre. Nos encontramos aquí reunidos los integrantes del Gabinete de Seguridad, el general Sandoval, titular de Sedena, el almirante Ojera, titular de Marina, el comandante Ucio, titular de la Guardia Nacional, el general Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia, y un servidor titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para informarles que el día de hoy, a las 15.30 horas... Una patrulla con al menos 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento de Tres Ríos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. Hubo intercambio de tiros, controlando el ejército de la vivienda y encontrando cuatro personas. Durante esta acción se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Otros grupos realizaron acciones en contra de la ciudadanía en diferentes puntos, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bienestar superior de la integridad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones e igualmente tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. Esto fue lo que dijo Alfonso Draso en el comunicado oficial. Cabe mencionar que estas decisiones y acciones fueron avaladas y apoyadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente llama este operativo como un fracaso monumental, donde se dejó libre a Ovidio Guzmán y se humilló al gobierno de AMLO, al ejército y a la Guardia Nacional. Algunas otras personas señalan como factor principal del fracaso al ingreso de armas provenientes de Estados Unidos en el operativo rápido y furioso en el sexenio de Felipe Calderón. Lo que sí es cierto es que los culiacanenses quedaron en desamparo y fueron utilizados como carne de cañón por parte del cártel de Sinaloa, quienes atentaron contra el pueblo que los ha visto crecer, los protegía y les tenía un gran respeto. Al parecer ya no existe el honor en el cártel de Sinaloa. Hay varias preguntas que merecen respuesta. Es ridículo pensar en capturar al hijo del Chapo con tan solo 40 efectivos. ¿Por qué no llegaron los refuerzos de Sedena, Marina, Guardia Nacional o dónde se encontraban los policías municipales? ¿Está funcionando la estrategia para pacificar o se requiere más mano dura para controlar a las organizaciones criminales? Cosas que sabemos con certeza es la capacidad del cártel de Sinaloa para operar en puntos estratégicos de la entidad para someter a las fuerzas del Estado. Dos, por otro lado, no existe una crisis de liderazgo tras la aprehensión del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa, sino todo lo contrario, ya se han reorganizado y tienen ahora mucho más poder. Fuentes del New York Times afirman que primero fue capturado Iván Archibaldo Guzmán y liberado por sicarios. Él, al ser el hermano mayor, orquestó la liberación de su hermano menor, Ovidio Guzmán. Esta información aún no se encuentra confirmada, ya que el gobierno aún no ha dado ninguna declaración al respecto. Lo que sí es cierto es que esto no debió haber sucedido en Culiacán ni tampoco debe suceder en cualquier otra parte de la República Mexicana. Un abrazo hermanos de Culiacán, estamos con ustedes, les mandamos las mejores vibras, por favor, cuídense mucho. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video del canal. Yo soy Cash Show, recuerden que para nosotros su opinión es lo más importante, por favor díganos qué opinan de todo este asunto de la captura y la liberación de Ovidio Guzmán López en Culiacán, Sinaloa. Recuerden suscribirse al canal, nos vemos en el siguiente video. Bye.